Buenas tardes una vez más a todas y todos, honorable decimosexta legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, diputado Erick Gustavo Miranda García, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del segundo ejercicio constitucional de la decimosexta legislatura del Estado de Quintana Roo, diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presidente de la mesa directiva del segundo año de ejercicio constitucional de la decimosexta legislatura del Estado de Quintana Roo a todas y todos. Vengo ante este honorable pleno legislativo en el que me he desempeñado con mi más alta vocación de servicio, lealtad y gestión hacia la comunidad del Distrito 1 que he representado, presentando 26 iniciativas, 22 puntos de acuerdo y 40 intervenciones en las que mi voz ha representado la más legítima voz a favor del bienestar de la comunidad. Esta vocación de servicio me mueve para participar en otra aspiración para poder seguir sirviendo a mi comunidad. Por ello, con fundamento por lo previsto en los artículos 30, fracción décima, 41, fracción primera y 42 de la Ley Orgánica del Puedo Legislativo del Estado de Quintana Roo, respetuosamente me dirijo a ustedes para presentar licencia temporal para separarme del cargo de diputada de la decimosexta legislatura del Estado de Quintana Roo. En tal virtud solicito el presente o curso sea sometido a la aprobación de esta legislatura para que surte efectos a partir del día 22 de febrero del 2021 y se proceda a convocar a la diputada suplente para que rinda la protesta de ley para el desempeño del cargo. Sin otro particular y en espera de su respuesta, le envío un cordial saludo. Es lo que dice el oficio de solicitud. Yo quiero aprovechar este espacio para pedirles a mis compañeras y compañeros me den la oportunidad de poder seguir sirviendo, de poder asumir otro reto. Hoy nuestra sociedad, más allá de colores, más allá de ideologías, requiere de proyectos sólidos, congruentes, honestos, comprometidos con la necesidad que hoy tiene nuestra gente. Hoy, en búsqueda de un mayor reto y de otra oportunidad ciudadana para continuar sirviendo en el lugar en el que me vio nacer y congruente a los principios de compromiso que siempre me han regido, les pido la oportunidad de poder separarme de este encargo en el que con honor he servido y con mucho gusto he caminado de la mano de ustedes para poder concentrarme y que quien ocupe este espacio concentre todos sus esfuerzos en los retos legislativos. La decimosexta legislatura tiene una gran misión, esa misión de generar igualdad, bienestar y resarcir lo que históricamente no se ha cumplido no sólo para las mujeres sino también para todos y todas en Quintana Roo. Por ello, quien ocupe este espacio tendrá que hacerlo con el mayor de los compromisos, sin tiempo ni día en el calendario. En atención a ello es que les pido su oportunidad de poder separarme de este encargo para poder asumir otro reto que requiere la misma concentración y el mismo compromiso. Sé que como momentos como este no son fáciles, servir en esta decimosexta legislatura, reitero, ha sido el más alto honor hasta el momento vivido. Caminar con cada uno de ustedes, con su experiencia, con su capacidad, con su amistad, con la lealtad al trabajo que le tenemos, ha sido motivo de experiencia y aprendizaje para mí. Créanme que pasar por esta decimosexta legislatura le da un mayor sentido a mi vida profesional. Hoy me voy, si ustedes así me lo permiten y de ustedes así decidirlo, con mucha más capacidad, tolerancia, respeto, acuerdo, diálogo y me voy con el compromiso de seguir sirviendo a la comunidad. Me voy con el compromiso de seguir dejando el corazón en cada caso, en cada gestoría, en cada decisión, porque lo que más deseo es un mejor Quintana Roo y por supuesto un mejor municipio en el que vivo y en cada uno de los demás municipios. Les agradeceré mucho que me puedan dar esta oportunidad que créanme será muy bien aprovechada. No atiende a un interés personal, atiende a un interés común, a la búsqueda del bienestar, a la búsqueda de un proyecto que realmente atienda las necesidades de la gente, sensible con la gente, con las mujeres, con los niños, con los adolescentes, con los adultos mayores. Hoy la pandemia nos ha enseñado que unidos todo, sin unidad no existe nada. Por ello les pido que caminemos juntos todos una vez más en búsqueda de un mejor Quintana Roo y que los tiempos que se avecinan sirvan nada más para platicar con nuestro pueblo, para pedirles una vez más esta oportunidad y no para la confrontación entre nosotros mismos. Les deseo el mayor de los éxitos a todas y todos y les pido atentamente me puedan dar a mí y al pueblo de Isla Mujeres esta oportunidad. Gracias, es cuanto.